Hola amigos, en este experimento vamos a estar demostrando, igual como en el anterior, después les voy a dejar el link para que puedan verlos a los dos, el campo magnético que se genera a través, mejor dicho, alrededor de un conductor eléctrico. Para ello vamos a necesitar una batería de auto o alguna fuente con mucha corriente, mucho amperaje, ya que vamos a necesitar al menos unos 200, 300 o más amperes. Vamos a necesitar un cable grueso, en este caso una de estas pinzas que se usa para puentear los vehículos, las baterías de los autos, o cualquier cable grueso nos sirve, en total es durante unos segundos que vamos a hacer pasar esa corriente. Y bueno, como habrán visto en la escuela, les habrán enseñado, que alrededor de los cables se genera un campo magnético circular que gira alrededor de ellos, alrededor de una circulación de corriente. Para desgraficarlo, pero en vida real vamos a necesitar un poco de viruta de hierro. Tengo un poco guardado acá. Lo pueden conseguir en cualquier tornería, en cualquier taller mecánico. Y finalmente, además de la batería y la viruta de hierro, vamos a necesitar un trozo de cartón con un corte, así, que va a ser el lugar donde pasemos el cable, y le podamos poner en la parte superior un poco de viruta de hierro para que el campo magnético se grafique. Bueno amigos, antes de proseguir con el experimento, voy a aclararles que ya con el último video, hubo un comentario que me pidió que empiece a hacer los saludos en todos los videos, como para ir creando una comunidad. Entonces bueno, vamos a hacer así a partir de ahora. El primer comentario de cada uno de los videos, va a salir en el próximo video un saludo especial para quien me haya comentado. Acuérdense de dejar su comentario, el primero se lleva a saludo, y acuérdense de decirme de qué lugar son, de qué lugar son del mundo, entonces vamos a mandar el saludo más completo. Bueno, el comentario anterior ha pedido, se lo vamos a enviar a quien me hizo esta petición, que es Justin Miguel Maldonado Ruiz, de Cuenca, Ecuador. Bueno, para él que vaya, un saludo grande, y gracias por seguir al canal como siempre. Bueno, vamos a proceder a la realización del experimento, como vimos ya pasamos el cable por la plataforma de cartón que hicimos, y vamos a proceder ahora a echar la viruta de hierro arriba. Por favor, ¿me ayudas? Vamos a mantenerlo acá, en posición horizontal de la plataforma, y el cable en posición vertical. Vamos a echar la viruta de hierro por los alrededores del cable. Bueno, y vamos a proceder a hacer el cortocircuito, para entregar todos los amperes que necesitamos para la circulación, esa gran corriente. Va a ser un breve tiempo nada más, igual que en el experimento anterior. Cortocircuito en 3, 2, 1. Ya se ha terminado. Y como vemos, se verán reflejadas algunas de las líneas del campo magnético. Vamos a proceder a ver que todos se han ubicado en forma circular. Ahora vamos a proceder a hacer esto. Vamos a retirar un poco la viruta, y dejamos una mínima cantidad. Y ver si se aprecia un poco mejor los efectos del campo, en el campo magnético. Repetimos la experiencia, cortocircuito en 3, 2, 1. Como verán, se acomodaron la mayoría de las virutas en forma circular o en espiral alrededor del cable. Se nota bien clarito, me parece. Vamos de vuelta, como una última prueba. Cortocircuito en 3, 2, 1. Y más claro imposible, se observa bien claro que hay virutas circulares alrededor. Se observa bien que se forma un campo magnético circular alrededor del conductor. Espero que les haya gustado el video. No olviden comentar, suscribirse al canal si les gustan mis videos, y darle a me gusta que ayuda a que crezca la comunidad. Gracias y hasta la próxima.